hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a ver algo otra vez sencillo oigan es que realmente mis raíces son muy básicas mis raíces son gama de cafés un delineado ya eso de hacer cut twists y delineados gráficos como que le pone mucho estrés a mi corazoncito y hay veces que no disfruto tanto el estarme maquillando entonces ahorita bueno la semana pasada y hoy pues como que tengo ganas de disfrutar mi maquillaje hoy vamos a ver gel o ice o el encapsulado este gel o ice o encapsulado lo han visto regularmente es como muy muy marcado como todo en instagram verdad es como que mucho entonces tenemos color en toda la cuenca esquina externa e interna y en el centro del ojo es donde tenemos nuestro pop ya sea de color ya sea de luz de glitter lo que sea pero lo que resalta es lo en medio pues de la parte inferior puede ser igual puede resaltarlo en medio puede ser todo así como de un color diferente ya y la creatividad de cada quien no pero hoy la realidad es que tengo ganas de ser algo como que cafecito para este maquillaje voy a estar utilizando esta paleta de morphe que es la 3503 no 35 o 3 perdóname fierce by nature que es esta como de colores muy cálidos con algún pop de color pura y la recomendación para este look es que utilicen brochas un poquito más pequeñas para que sean un poquito más precisas en mi caso tengo el ojo chiquito entonces a lo mejor tengo mucho espacio de aquí hasta mi ceja pero mi ojo es muy chiquito entonces necesito ser un poquito más precisa porque si no va a parecer un esmo que hay y no queremos es queremos que esté un poquito más definido voy a empezar con este cafecito muy muy suave por toda mi cuenca recuerden que lo importante aquí va a ser el centro entonces vamos a tratar de no tocar el centro y vamos a aplicar la sombrita a todo lo largo de la cuenca y en la esquina interna y externa el centro vamos a tratar de no tocar tengan en cuenta que este look tiende a redondear los ojos cuando hacemos un cut crease o cuando hacemos un look muy básico en el cual tenemos clarito por la parte interna del ojo y después se va oscureciendo esto nos alarga un poquito la mirada esto como tenemos nuestro pop de luz o de color o nuestra intensidad o lo que sea aquí en medio se hace un poquito más redondo el ojo voy a tomar el camel que está a un ladito con una brocha más pequeña o si quieren empezar con una brochita chiquita desde el inicio para que no estén cambiando y cambiando también está bien con esto voy a marcar un poquito más la cuenca y también la esquina externa e interna esto va a ser como nuestra profundidad solo que lo estamos aplicando en un lugar diferente lo estoy aplicando con una brochita más pequeña solo para que me sea un poquito más fácil controlar el producto en donde lo estoy colocando porque nuevamente en mi ojo es muy pequeño y podemos regresar con una brocha un poquito más grande esta fue la primera que utilicé para difuminar el área podría ser lo más oscuro pero la verdad es que lo quiero dejar tal cual hoy no quiero que sea uno como muy cargado lo que sigue es que vamos a aplicar un poquito de corrector para limpiar un poquito el área igual no necesito limpiar mucho porque no manché mucho mi ojo pero pues un trabajo más limpio se ve un poquito más lindo aunque realmente podríamos aplicar sombra y ya sería la manera más sencilla pero más floja a la vez con una brochita plana y un poquito de corrector voy a limpiar el área voy a llegar hasta mi cuenta y en mi cuenca voy a hacer como una pequeña quiero hacer como una especie de triángulo digo no un mega triángulo pero una especie de triángulo aquí por ejemplo me pasé mucho podemos borrarlo no estoy agregando más producto simplemente estoy difuminando si más o menos o sea no es como un mega triángulo pero está un poquito más angosto esta parte y un poquito más extenso de la parte de arriba esto lo voy a repetir en el ojo izquierdo probablemente derecho de ustedes voy a sellar este corrector con el primer color de la paleta que es como un cremita después voy a tomar este como metálico voy a humedecer un poquito mi brocha con fijador de maquillaje y este lo voy a aplicar en el bordecito y para el mero 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 centro de mi ojo voy a tomar un poquito de este iluminador de B.Y.S. que es Santa Mónica y voy a tomar la parte más clarita y lo voy a aplicar en el mero centro a mi me gusta todo muy bien difuminadito pero si tú quieres dejar marcada tu V, tu tranquilito adelante por la parte de abajo voy a tomar solamente el primer color que utilizamos como de transición y lo voy a aplicar en toda mi línea inferior de pestañas y solo para darle como un pop de luz, color, algo diferente y divertido voy a tomar el verde que está en el mero centro de la paleta el metálico y lo voy a aplicar en mi línea de agua con mucho cuidado voy a aplicar pestañas fuera de cámara no creo aplicar delineado pero les aviso si algo cambia y ya regreso ok, ya regreso apliqué nada más pestañas postizas di unas capas de rímel en mis labios apliqué este labial de VYS que es el Matte Lipstick en el tono Celebrity Status y arriba de este puse un poquito de Eli Color Lip Paint Cube este es el Day Night y apliqué un poquito de este como glosecito rojo para finalizar voy a tomar otra vez el iluminador de VYS Santa Mónica y el color más clarito solo para aplicarlo en mi lagrimal y listo este es el video del día de hoy si recrean este look no olviden por favor etiquetarme mandarme sus fotitos o si lo toman como referencia y le meten de su cosecha también me lo mandan si les gustó este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi hoy en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye a la próxima